¿Me dicen si se puede ver? ¿Me dicen si se puede ver? Sí. Ok, excelente. Buenos días, mi nombre es Giancarlo Vargas y hoy vamos a estar hablando acerca de las aplicaciones de la espectroscopía Raman, que es un tipo de espectroscopía que se utiliza mucho en nuestro laboratorio. Y vamos a comenzar. Antes de entrar en las aplicaciones, vamos a dar un poco de background en lo que son los fundamentos. La espectroscopía Raman, como la espectroscopía interroja, es un método que se utiliza mayormente para caracterización de materiales. Y, pues, se utiliza mucho alrededor del mundo. Y si puedes sobrellevar la barrera económica, que es uno de los problemas principales que se ve cuando se quiere adquirir un sistema Raman, pues es un método que no es destructivo y que te puede dar mucha información acerca de la muestra que estás analizando. Aquí tenemos un overview del fenómeno que ocurre cuando llevas a cabo la espectroscopía Raman. La infrarroja que está aquí, déjame si puedo poner un pointer. Pointer. Está excelente. Aquí tenemos estados de energías vibracionales que son diferentes a los electrónicos. Los electrónicos requieren mucha mayor energía para poder llegar a ellos. Y estuviese como acá arriba. Los vibracionales toman menos energía para excitar. Entonces, aquí, en la absorción infrarroja, simplemente tenemos un fotón que entra y, pues, el electrón sube a un nivel de energía específico vibracional. Y eso es lo que se puede observar. Es un infrarrojo, pero ese no es el golo, lo que queremos ver hoy. Lo que nos interesa son los próximos tres que definen el fenómeno Raman, básicamente. Tenemos lo que se le dice el rally scattering y cuando tienes el rally scattering, cuando el fotón incide, el electrón va a un estado de energía virtual. Un estado de energía virtual implica que naturalmente es muy, 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 muy poco probable que ocurra, pero con un láser incidente, en este caso, el láser incidente es de carbon-thesarchloride, es de 531 nanómetros. Pues, en este caso, tú puedes incidir y hacer que el electrón vaya a un estado de energía virtual. En este caso, una vez el electrón sube, pues, simplemente baja otra vez a su estado raso. Este rally scattering no nos da información analítica de la muestra. Así que las máquinas, los ramos, los instrumentos, los filtran. Es simplemente igual, la energía es igual a la del láser incidente. Eso se puede ver en el centro de la gráfica. Es supergrande en comparación con las otras señales analíticas. Así que eso se filtra para poder ver lo que queremos ver. En el fenómeno de Stokes, en scattering Stokes de Raman, tenemos un electrón que empieza en estado raso vibracional. Una vez más, se incide con el fotón, con el láser, de un largo de onda específico. Sube en estado virtual, pero fíjense en lo que pasa. Cuando vuelva a bajar, el fotón no llega al estado raso, sino que se queda a un nivel de energía vibracional mayor. Lo que implica que ese electrón absorbió energía del fotón que se fue cuando lo liberó, cuando bajó para el nivel número uno en este caso. Esto se puede representar en la gráfica a la parte derecha. Los picos son bastante grandes y esto sí provee información analítica e inclusive es lo que se usa principalmente cuando vamos a ver los espectros de Raman en las máquinas. El Stokes scattering. Con respecto al anti-Stokes, fíjense que aquí el electrón no comienza en su estado raso, sino comienza a un nivel de energía vibracional excitado. Cuando incide el láser, ese electrón que ya está excitado, sube a un nivel de energía virtual más alto, pues porque como ya empezó excitado y la energía del láser es fija, pues va a subir a un nivel más alto cuando llega al nivel virtual. Una vez llega allá arriba, fíjense lo que pasa, va a bajar y se va a quedar en el estado raso. ¿Qué significa eso? La energía inicial que tenía la liberé entera y pues por eso esa diferencia de energía queda el electrón en el estado raso. Fíjense que en términos de magnitud, en el cielo de signo, los anti-Stokes son mucho más débiles que los Stokes y eso se debe y la razón por la que se utiliza mayormente el Stokes es porque en una población de electrones la mayoría va a estar en su estado raso. Así que es mucho más probable que ocurra el Stokes rama scattering que comienza con un electrón en su estado raso por eso los picos son más grandes mucho más probable que ocurra un anti-Stokes scattering pero ocurre en como quiera pero por eso se utiliza el Stokes scattering mayormente para cuando vemos los espectros en los ramas. Eso es un overview de los fundamentos con respecto a una interferencia fundamental que se ve es la fluorescencia la fluorescencia es un problema con el que siempre casi siempre se tiene que lidiar la fluorescencia es algo inherente en una muestra mucho más inherente si es una muestra que un buen fluoróforo las moléculas que tienen muchos enlaces P muchos electrones delocalizados pueden florecer muy bien y fíjese que a diferencia del Stokes Rally y anti-Stokes que que van a un nivel virtual la fluorescencia una vez se se lleva a cabo una vez se incide con el fotón el electrón va a subir a un nivel electrónico un nivel energético electrónico en vez de uno vibracional como ven mucho más alto de energía que uno virtual esto implica que la fluorescencia es mucho más eficiente que el fenómeno Raman un electrón en cada 10 electrones llevan a cabo fluorescencia mientras que en Raman un electrón de cada 100 millones llevan a cabo la tercera así que mira si algo fluoresce muy bien pues eso va a interferir de una manera muy significativa en la señal analítica mira este pico de fluorescencia que es gigante y mira este derramo para eso cambiamos los parámetros experimentales cambiamos los settings en la en el instrumento para poder lidiar con esa fluorescencia ya que tenemos un background general overview de lo que es la fluorescencia de Raman y la interferencia fundamental vamos a entrar a lo que se hace en nuestro laboratorio que es el surface enhanced Raman espectroso porque simplemente cuando tú lees una molécula de un compuesto con un Raman te da una señal analítica que es la señal analítica sus características te pueden dar información de la molécula que estás analizando pero en el caso de que esa señal sea muy débil o que la fluorescencia sea muy prominente puede llevar a cabo el surface enhanced Raman espectroso el surface enhanced la superficie que se utiliza para amplificar la señal que eso es lo que pasa son metales nobles son los más que se utilizan son oro y plata aquí a la derecha tenemos una imagen de unos aptámeros los aptámeros son unas moléculas unas biomoléculas que se producen sintéticamente en un laboratorio y tienen una relación antígeno-anticuerpo puede ser RNA puede ser DNA pero tiene relación antígeno-anticuerpo por lo que se quiere estudiar como una molécula de interés entonces si simplemente tú tomas el espectro de esta solución y en esta solución tenemos nanopartículas de oro y plata una combinación y tenemos la molécula solita si lo lees pues simplemente te va a dar el espectro de las moléculas que están flotando por ahí fíjense que aquí hay como un zooming cuando está el láser incidente le da la muestra ocurre el reality scattering que tiene la misma magnitud del láser incidente energéticamente y la señal pues solo la señal que es la que vemos aquí si tú unes esas moléculas de interés a una nanopartícula de interés cuando vuelves a leer a tomar el espectro de los ramas hay una amplificación de la señal ¿por qué hay una amplificación de la señal? porque esa superficie del metal la partícula metálica ocurre una resonancia en los electrones de lo que de la superficie de la nanopartícula y eso ocurre que eso causa que el ramas scattering sea mucho más eficiente que la fluorescencia en todo caso y pues eso implica una amplificación en señal eso se utiliza en nuestro laboratorio este y pues muy útil porque la fluorescencia te está dando problemas es una buena manera de analizar tu muestra ahora vamos para las aplicaciones en cuanto a aplicaciones en la química uno a cada rato está bregando con muestras sólidas y pues uno siempre se pregunta acerca de la pureza de estos sólidos en química general nos enseñaron un método para purificar sólidos que se llama cristalización o recristalización esto es un método como dije para purificar sólidos impurezas que están dentro de un sólido para hacer esto esto es un overview de cómo se hace tienes un disolvente y tienes un sólido un soluto impuro tú primero tienes que tomar ese soluto lo pones en el disolvente lo mezclas para formar una solución lo calientas para asegurar que todo el soluto se disuelva y una vez todo el soluto se disuelva pues tanto el soluto como la impureza van a estar flotando en solución una vez se comience a enfriar la mezcla las partículas del mismo tipo que no son impurezas se van a comenzar se van a comenzar a unir va a ocurrir un proceso que se llama nucleación en donde las partículas del mismo tipo se comienzan a unir en lo que son celdas unitarias que es una unidad una unidad repetida de un compuesto sean partículas iones moléculas justamente son sales muchas celdas unitarias se comienzan a formar ese proceso de nucleación y luego de esa nucleación empieza a formarse el cristal que se puede ver a un nivel macroscópico las impurezas como no tienen una forma física que complementa a las otras partículas del soluto pues se va a mantener afuera del cristal y las impurezas van a quedar en traza en la solución aquí se puede ver la formación de cristales una cosa también que le puedo mencionar es que algunas veces esa formación de cristales homogénea no se forma así de fácil así que también algunas veces se utiliza un un cristal inicial para que el resto para que el resto de la solución se pueda cristalizar las partículas se puedan cristalizar no tiene que ser un cantito del soluto puro también puede ser un canto de de vidrio alguna gente jaspa alguna gente jaspa la parte de adentro del beaker donde está haciendo la recristalización para que la cristalización se lleve a cabo y pues se forman estos cristales eso lo de jaspar o tener una superficie a la cual las partículas se puedan adherir es una nucleación heterogénea y ocurre más fácil que la homogénea cuando son las partículas del mismo tipo aquí se puede ver los cristales y pues simplemente para terminar tú tienes filtra esos cristales de la solución y te quedan cristales y los secas y pues se puede decir que en comparación al sólido que tenía al principio este sólido que está al final es mucho más puro inclusive mira el color de cambio empezó como rojito y después de la filtración se volvió como azulito usualmente o en los tiempos de antes cuando la purificación no se hacía a nivel macro por decirlo así para obtener una muestra bien pura la gente recristalizaba como 500 veces muchas muchas veces para asegurarse que el soluto que estuviesen usando el compuesto de interés fuese bien 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 puro este aquí se pueden ver es súper bonito las diferentes formas en las que se puede cristalizar diferentes compuestos en este caso ammonium chloride son como que manchitas hacia afuera son con esta cristalizando en el caso de potasium chromate pueden ver como si fuesen primas rectangulares aunque eso voy a hablar más de eso ya mismo en el caso de sodium sulfate son como como raíces de un árbol en en el caso de sal la sal de mesa sodium chloride pueden ver cubitos 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 y en sodium dichromate también son como fuesen ramita para que vean que pues diferentes tipos de compuestos cristalizan de maneras diferentes este es muy bonito algo bien interesante acerca de los cristales es que cuando ocurre la nucleación las partículas se organizan de una manera específica y esa manera en la cual se organizan a nivel nanométrico por decirlo así la manera en que se organizan se refleja como son como las celdas se repiten como una red cristalina pues esa forma que adquieren a nivel nanométrico es la forma que se ve a nivel macroscópico así que en este caso en el caso de sal de mesa se puede ver esta nomenclatura de cristales básicamente la forma que adquiere una forma cúbica los vértices del cubito son los iones en este caso y también se provee la información de los ángulos dentro de ese cubo todos los ángulos pertinentes son de 90 grados es un cubo perfecto y la pandemia se organiza de esta manera unos puntitos son sodio y otros son cloro atraídos por puertas electrostáticas yón yón y pues cuando se forman muchas cuando se forma una red grande pues mira como se ve a nivel macroscópico como cubito en el caso de potasio dichromate la forma que adquiere es una triclínica en el cual ninguna de las tres ninguno de los tres lados son iguales y ninguno de los tres ángulos pertinentes son 90 grados aquí también esta color cobre potasio gigrande las puntitos blancos son potasio después le sigue el cromo que son los verdecitos y el oxígeno que siempre se presenta como rojo y fíjense que a nivel macroscópico este se ve de esta manera también se ve muy lindo los cristales son como orange y el potasio dichromate y el sal son como blancuzco ok entonces en la industria farmacéutica un producto que se fabrica un montón y que probablemente todo el mundo aquí ha probado por lo menos una vez el azotaminofén que es un compuesto antipirético para reducir fiebre y también para para controlar el dolor cuando se fabrica pues obviamente la industria farmacéutica tienen que tener como prioridad la purificación de esa de esos agentes farmacéuticos entonces pues ellos hacen lo mismo que yo les dije anteriormente ellos si cogen obviamente a nivel macro cogen azotaminofén escoger un disolvente específico lo calientan y cuando se enfría pues las impurezas se quedan en solución pero entonces algo importante es que cuando tú escoges hay dos factores principales que afectan la cristalización o cómo ocurre la cristalización este es el disolvente que ocurre pero el disolvente que escoges y la razón a la cual tú enfrías la solución antes de que se formen los cristales si tienes una condición A es el mismo compuesto es acetaminofén acetaminofén cuando tienes una condición A se hace se hace decir una temperatura específica a la cual tú enfrías y un disolvente específico que tú escogiste pues el acetaminofén se va a cristalizar de una manera específica que se le dice form 1 y mira cómo se ve a nivel macroscópico tiene un color diferente y una forma diferente a la forma 2 que escogiste otro disolvente y escogiste otras condiciones de enfriamiento mira cómo se cristaliza se cristaliza de manera diferente y mira cómo se ve a nivel macroscópico son dos tipos de cristalización del mismo compuesto así que se le dice a estos tipos de compuestos formas polimórficas o los polimórfos estos son dos polimórfos de acetaminofén los polimórfos son maneras diferentes de que un mismo compuesto se puede cristalizar en base a las condiciones experimentales pues la industria farmacéutica quiere asegurarse de que se forme el tipo de polimórfos que ellos quieran y entonces uno se preguntaría pero por qué los polimórfos por qué me importa que polimórfos se formen si acetaminofén es acetaminofén que es las propiedades que yo quiero por esta razón porque la solubilidad la solubilidad es diferente de los polimórfos del mismo compuesto o qué sé yo a 35 grados celsius la solubilidad de la forma uno un poquito más bajita que la de la forma dos así que si tú si tú ingieres un polimórfo que es bien soluble por ejemplo te toma la medicina se va a disolver rápido y la dosis que va a adquirir no es la apropiada tú quieres escoger un polimórfo que tenga una solubilidad más bajita para que la dosis que tú recibas sea la apropiada para que reciba el beneficio apropiado así que controlar el tipo de polimórfo es importante y entonces pues aquí entra Raman porque los polimórfos aunque sea el mismo compuesto tú dirías pues tiene el mismo espectro Raman porque es la misma molécula pero en efecto los polimórfos del mismo compuesto tienen espectro Raman diferentes fíjense en la región antes de 200 en antes de 200 chequen estos picos en comparación con estos picos son mucho más intensos en la forma 2 que la forma 1 fíjense también aquí cerca de 800 este pico está en la forma 1 y aquí se desaparece fíjense en la por 1600 estos picos son más intensos que estos picos y aquí también la morfología del espectro cambia así que si en la industria farmacéutica se tiene que monitorear la formación de diferentes polimórfos de un mismo compuesto para tú adquirir el que necesitas por la solubilidad correcta eso con respecto a la industria farmacéutica ahora vamos a ver otra aplicación que es un poco menos común y no nos esperaría pero existe vamos a ver primero un problema en Florida eso fue agosto 16 eso fue el mes pasado un museo de arte se dio cuenta en Florida que una de sus piezas con sus pinturas eran eran falsas y pues una pintura falsa se estaba enseñando en un museo eso pasó cuando agosto 16 eso fue el mes pasado el jueves pasado 28 de septiembre en Alemania uno de los trabajadores de un museo en Alemania se robó una pintura la vendió se hizo rico y dejó una pintura falsa en su lugar y pues se dieron cuenta porque ya pues como como pusieron el esto es donde Washington se dieron cuenta y ya lo arrestaron pero obviamente el que hizo el crimen pues pudo replicar una pintura perfectamente y pudo ponerla en el museo nadie se dio cuenta obviamente hasta que lo cogieron la pregunta es si yo te diera dos pinturas idénticas un director de un museo de arte y te diría utilizando espectroscopia Raman yo quiero que tú me determines cuál de las dos pinturas es falsa aunque se ven idénticas uno pensaría pero si se ven idénticas es porque tienen los mismos colores ¿no? pues hizo un experimento en el cual unos estudiantes simularon esto se le dieron dos pinturas idénticas y el curator o el director del museo le dio slide de prueba de las de los tipos de pinturas que él cree que se utilizaron para la fabricación de la pintura original y pues le dio en el laboratorio que ellos tenían pues le dio Raman y ellos pues tomaron espectro de la pintura en el contexto histórico los tipos de pintura que se hacían en tiempos más viejos cambian drásticamente algunos colores se conservan pero muchos de los colores se fabrican de manera diferente con compuestos diferentes una de las razones principales es por la toxicidad de la pintura antes obviamente se quiere controlar eso y pues ahora la pintura se fabrica de una manera diferente entonces it would make sense que tú tuvieses dos pinturas idénticas pues si fabricas la falsa en una época más moderna pues utilizarías pinturas modernas con composición química diferente entonces ¿qué hicieron estos estudiantes? pues tomaron esos slides con pintura tomaron medidas de cada slide hicieron una librería espectral con esos espectros y luego de eso pues tomaron cada pintura y pues tomaron un espectro en diferentes puntos de cada pintura para hacer o para determinar si la pintura de interés era falsa o era verdadera si tomaban en un punto por ejemplo en el amarillo donde está amarillo si tomaban un espectro en ese punto y pues machea con un color que está en la librería pues se puede decir mira se utilizó este tipo de pintura que concuerda con el tipo de pintura que el director de arte piensa que ese es con el que se fabricó la pintura si ese mismo amarillo se lee en el otro en la otra pintura y no machea pues es un amarillo que tiene una composición química diferente al amarillo que se cree que se utilizó para la pintura original y pues se puede decir que no concuerda y así ellos determinaron esto es un experimento que se utiliza que se llevó a cabo en una universidad y tiene un manual es bien bonito el experimento este y esto se utiliza se utiliza la vida real para hacer eso mismo para evaluar pintura y pues para ver si son falsas o son reales ¿alguna duda? o alguna pregunta que tengan? hable ahora bueno si no hay preguntas sí aquí está la diferencia y pues si no hay preguntas sería todo no hay problema que tengan buen día igual buen día ¿sí? Gracias por ver el video.